Muy buenas a todos y bienvenidos chicos a un nuevo vídeo Bienvenidos chicos al modo el camino, al modo journey, al modo historia con Alex Hunter Bueno chicos, lo primero de todo, si quieres que suba el siguiente capítulo cuanto antes Tenemos que llegar a los 500 likes Intentaré de verdad, intentaré que el episodio sea automático Nada más llegar a los 500 likes En fin chicos, pues nada, en el capítulo pasado nos enfrentamos al Manchester United De Gareth Walker, que ya sabes que nos traicionó Si fue al eterno rival del Liverpool, que bueno, en realidad el rival es el Everton Pero uno de los grandes rivales del Liverpool en realidad, o sea, por siempre estar en la pelea por la Premier Es el Manchester United Y bueno, pues ahora tenemos partido de la FA Cup contra el Chelsea En el cual el segundo entrenador Butler me ha dicho que seré suplente No tengo ningún problema en realidad por ser suplente Pero bueno, vamos a ver que el inicio nos saca Dijo que iba a meter a los menos habituales, pero meta a los titulares menos a mí En fin, oye, me dijo que iba a ser suplente, no que iba a ser reserva Yo dejo el dato ahí, pero bueno Ganamos 2-0, en fin, pensé que íbamos a jugar el partido Pero no me puso Nada, mi cinemática Me dijo, vas a ser suplente, vas a estar desde la banca Para mí la banca significa... Oh, estamos a 3.000 de los 200.000, chicos Vale, una vez lleguemos ahí, se supone que nos darán un contrato de algo No lo sé Claro, ya entiendo una cosa Walker, al ser más creído, tiene más contratos de patrocinio, dinero y tal Y Alejandro, en el ser más modesto, pues evidentemente todavía no puede Porque no ha llegado a los 200.000 seguidores en Twitter El que tiene un bulldog en la foto dice Esperando para ver la pelancía del equipo, es el mejor que Alejandro Estén de los 11 iniciales Inglaterra desilusionó con esta derrota Creo que es tiempo de convocar ¡Oh! ¿Os imagináis? ¡Hostia! Nos convocarían a Walker y a mí Lo mejor de... Vale, esto fue hace tiempo Apunta... Apúntele uno a Hunter Este es nuestro representante Michael Taylor Bueno, pues chicos ¡Hostia! Partido contra el Arsenal Este sí lo tenemos que jugar A ver cuántos puntos estamos en el Chelsea ¡Cuál 10, tío! Bueno, si ganamos estaríamos a 7 Hombre, la Premier está complicada Pero, espera, tío Inglaterra ¿Nos convocará? Es que yo todavía tengo la duda ¿Cuánto durará este modo historia? Eh... A lo mejor le quedan 3 capítulos Y yo aquí como si nada Pero bueno ¡Oh! Fijaos, juegas Turric Al fin ¿Cuánto le echaba de menos? También juega Coutinho Madre mía, juegan los buenos Es que estamos jugando... Estamos jugando cada uno En fin, chicos Pues nada Partido contra el Arsenal Importante, importante ¿Aparecerá Arsene Wenger? Sí, ¿no? Sí, sí Que aparecen todos los entrenadores de la Premier Hombre, la... En Power League Perdón, la... ¿Por qué le digo en Power? Es que el año pasado se llamaba en Power League En fin, la Championship Debería haber puesto al entrenador de... Del Newcastle La Rafa Benítez Tampoco les costaba tanto Es decir Para 3 equipos que pusieron Pues tampoco pasaba nada Por poner a 3 entrenadores más Es decir No, no había ningún problema Ahora Cinemática No, no hay Cinemática Partido en Anfield, chicos Partido en Anfield Contra el Arsenal Y en el primer partido Contra el Swansea No metimos ningún gol Me encanta esto Oh, como toca todo el mundo El techo Hostia, qué guapo Esto no lo había visto yo Eso no lo había visto yo Al menos en el FIFA 16 No sé, en este Hostia, pues qué guapo Como toca lo de This is y Sanfield Eso que tienen ahí Esto es Sanfield Está muy guapo, tío Pues nada, chicos Partido contra el Arsenal Vamos a ver si aparece Arsene Arsene Wenger Ahí lo vemos Nuestro gran Bueno, nuestro gran No es nuestro entrenador ¿Por qué ver al X-Hunter? No hemos metido todavía En Premier Desde que hemos vuelto Ah, no, sí metimos Sí metimos Le metimos al United Claro, pensaba que era un partido De FA Cup No sé por qué Pues chicos Partido contra el Arsenal Brutal Brutal el gol del Arsenal ¿Cómo le pegó El tío este El Coquelin? Madre mía Qué zurdazo, eh En fin De las pocas veces Que le meten a mis equipos En este caso Al Liverpool Que no De hecho Creo que yo jugando No me han metido ningún gol Yo en el campo Y bueno Es que me lo tienen que hacer así Evidentemente Porque vamos Tenemos una defensa muy rocosa Pero el caso es que Cómo le pegó Que vamos Eso no se lo para nadie Fue por toda la escuadra Limpió las telarañas De la portería Cómo le pegó Impresionante Bombazo Es que limpió Limpió las telarañas De la escuadra Y de la portería O sea Lógicamente lo celebra Wenger En fin Se está pareciendo mucho El partido del Swansea Nos está costando un montón Generar ocasiones No sé qué nos pasa La primera parte bien La segunda siempre es cuando Empezamos a decaer No sé qué nos pasa Minuto complicado para remontar Pero en fin No es imposible Chicos Pues nos intercambia Nos intercambia el entrenador Completamente comprensible Porque no estaba siendo Ni mucho menos Mi mejor partido En fin Alex Hunter se va del terreno El juego por Harry Kane Y en fin ¿Qué se le va a hacer? Es que Lo entiendo perfectamente Lo entiendo perfectamente No estaba siendo mi mejor partido Me voy al banquillo Me gustó el choque Hubo un choque ahí Entre Hunter y el entrenador Como tío ¿Por qué me cambias? En fin No fue mi mejor partido Ni mucho menos Las cosas hay que decirlas Perdimos 0-3 Nada La primera ley Yo creo que está No imposible Pero sí muy complicada Porque si antes Estábamos a 10 puntos Bueno Antes estábamos a 7 Ahora estamos a 10 En fin ¿Cómo estás compartido? ¿Qué es lo que está pasando? Se lesionó y no me he dado cuenta Se lesionó y no me he dado cuenta Porque yo... Vale, hubo una lesión en el partido, es verdad O sea, me dieron un golpe, pero después se le pasó Pero fue la primera parte, pero no fue nada grave En fin, parece que se lesionó un pelín Bien, 200... Uf, justito, pero... Primera oferta de patrocino, los 200.000 Pues primera oferta de patrocino que me van a dar En fin, chicos, hay que mejorar, sinceramente Pero bueno, estamos en la primer lead, tenemos 70 de media No puedo hacer maravillas, ¿vale? Porque luego hay gente que se queja Y con 70 de media no puedo hacer maravillas No estoy controlando a Messi, ¿vale? No estoy controlando a Cristiano, estoy controlando a Le Hunter de 70 de media Y en clase mundial O sea, que para ser Hunter, yo creo que está bastante bien No fue el mejor partido de Liverpool, pero aún creo que Hace lo correcto invirtiendo en Mr.Ale Hunter Decepción, 0-3 Ojalá que Hunter haga la diferencia, no tengo esperanza No puedo conseguir la victoria Hay que olvidar ya a Le Hunter Nos vemos en el entrenamiento, colega Esperando para ver la plantilla Bueno Chicos, pues nada Se lesionó a Hunter o algo, ¿eh? ¡Oh, primer partido de patrocinio! Wait, wait, wait Who's that, then? Give you one guess What's up, Michael? Super Alex Hunter And the legend Hey, Jim, how's it going? We're working Oh, sí Un pequeño análisis de performance Esto no va a durar Nunca he leído eso en tu día, ¿eh, Jim? ¡Estos son malos! ¿Cuál es tu favorito? No están mal las botas Pero bueno, podía Oh Uff A ver, un momento A ver si me dan más botitos Eh, va Yo me quedo con esta Están mucho más guapas, tío A mí me gustan más las negras Adidas Quiero que las usen ¿Qué opinas? ¡Amazing! ¡Amazing! ¿Has visto estas botas antes, Alex? No, pero todos los chicos están usando Primera oferta de patrocinio, chicos A lo tonto, ¿eh? No sé qué me darán por esto Por ponerme unas botas nuevas Pero algo me darán ¡Wow! 22 goles 22 goles 1968-69 ¡Wow! Mínica condición Trabajé todas mis otras cartas Para eso cuando era 8 Esperaba que lo pagaran para mí Pero, eh Pues mira, el Michael era fan de Jim Hunter ¡Pues quiero que lo tengas! ¡Oh! ¡Gracias! Primer contrato de patrocinio Y vemos que nuestro presentante Tiene cierta devoción Por Jim Hunter Está bien, ¿verdad? Sí Bien, ponlo ahí Vamos a terminar en este DVD El DVD Ven aquí ¡Gracias! ¿Sabes lo que estaba diciendo antes? ¡Gracias! Vale, estaban revisando jugadas No sé lo que estaban haciendo Pero chicos, bueno Primera oferta de patrocinio Eh, mucha gente me ha preguntado Tío, ¿puedes cambiarte el peinado O algo por el estilo? No No puedo No puedo No puedo por ninguna manera Es decir, ni me deja cambiar las botas Ni nada O sea, solo Antes me dejó cambiar pues eso Eh, elegir entre dos botas Para ponerme Pero ya está No me ha dejado más En fin El primer contrato de patrocinio Que yo no sé qué me va a dar 9000 seguidores esta semana 207000 Bueno, no está nada mal ¿Quién te viera con tus nuevas botas? Eh, buen trabajo Con tu primera oferta de patrocinio Entrenando duro esta semana Vale Agile Hunter Convirtiéndose en un grande Qué bueno Ian Ladiman Es importante que le den tiempo La cancha a Hunter A quien trajeron como reemplazo De Walker Él tiene todo lo necesario Permítanme demostrarlo A ver Hunter siempre ha sido de Liverpool Lo ponen como si fuera Un fichaje Pero Hunter y Walker Los dos Han sido O sea Eran de Liverpool Es decir Que Liverpool no me fichó Me trajo De vuelta cedido O sea que A ver Patrocinio Fears Never Follow Eh Vale Pues solo podemos hacer O sea Solo hay un tuit Felicidades Hunter John Cross Partido contra el Hull City Pues bueno Eh Nada Partido contra el Hull City Ahora Vamos a ver si este partido Nos sale mejor Sinceramente Y voy a volver a poner 4 minutos Porque claro 5 creo que se me está haciendo demasiado No sé si por los minutos Pero Desde que puse 5 Veo como el juego más Más pausado No creo que son cosas mías Sinceramente Si no meto goles Es porque Evidentemente no meto todos los partidos Pero bueno El contrato patrocino No me da para mucho Sinceramente Me da para ponerme botas nuevas Y se acabó Pero chicos Partido contra el Hull City Vamos Vamos Hunter Vamos Hunter Vamos Vamos Gol La primera que recibimos La primera que metemos Gol de Alex Hunter Y vamos a ver si se lo dedica a su abuelo Me encanta el grito de Hunter Me recuerda Me recuerda un poco al grito No sé Me recuerda un poco a la voz de De Franklin en el GTA Por eso me hace una gracia increíble escucharlo En fin Gol de Alex Hunter Y me dijo un suscriptor Que a los 3 goles Hunter se lo dedica a su abuelo El gol Bueno sí A los 3 goles Baja la cámara Y se lo dedica a su abuelo Claro Cuando metí 4 goles Eso no lo sabía Por lo tanto No fui a la cámara Creo que fui al banderín de córner A algún lado Pero que yo sepa No se lo dedica a su abuelo Y no sé cómo se lo va a dedicar ¿Qué va a hacer? Se quita la camisa Y está la cara de su abuelo Tatuada No sé O hay una camisa de su abuelo No lo sé Sinceramente Vamos Pégale 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 Hunter Madre mía Con qué efectito iba eso Hunter Con qué veneno Iba ese disparo Uf Fue rozando el palo A lo tonto Yo lo vi muy cerquita Del otro palo Vamos Vamos Hunter Vamos Hunter Qué golazo Qué golazo Hunter Madre mía Cómo le pegaste Chiquillo Con tu pierna izquierda Madre mía Primera mitad Menos de media Ahora segundo Tanto de Alex Hunter Como la recibí Después dije Pues mira Me voy a colocar en la frontal Y después con pierna izquierda Cómo le pegó Imparable para el portal Del Hull City Uno de los equipos Más Pues sí Los más Sensibles en defensa De toda la Premier League Por lo menos Es uno de los equipos Más sensibles en defensa Uno de los equipos Más factibles Para golear Y bueno Alex Hunter Pues lo está aprovechando Chicos De momento Bueno Se está redimiendo Después del partido Contra el Arsenal Que no fue ni mucho menos Su mejor partido Después del partido Contra el Swan Así que tampoco Fue de sus mejores partidos Bueno chicos De momento 0-2 Y los dos goles De Alex Hunter Oh Vamos Increíble Tío Espérate Para que Se lo diga al abuelo Para que se lo diga al abuelo Edícaselo a tu abuelo Edícaselo a tu abuelo Se lo diga a su abuelo Es que no escuché bien Lo que dijo Creo que escuché un For you Creo que es Creo que lo mejor dijo Por ti abuelo Por ti Ni idea Pero golazo De Alex Hunter Es que está siendo Un partidazo Chicos Vamos Es que estoy En mi salsa Ahora mismo estoy En mi salsa Estoy como No sé Estoy en mi salsa Básicamente Estoy jugando Me siento súper cómodo Empiezo a hacer virquerías Primera parte De escándalo De Hunter Y no sé si se lo dedico al abuelo Y además no vi nada especial Se parece a la celebración Del primer tanto O sea no veo mucha diferencia Chicos Vamos Ha sido un pedazo De partido De Hunter Bueno en la segunda parte Un poquito He bajado Dos marchas Porque vamos Estaba A tope power En la primera parte O sea bueno Veis O sea Hay partidos En los que tengo Un montón de ocasiones Y fallo montones Y no meto ningún gol Y en esto por ejemplo He tenido Creo que Cuatro Y he metido Tres Bueno Siete tiros Yo siete tiros Tantos Bueno este partido Ha sido brutal Respecto a goles Y a tiros Bueno ha sido Ha sido un partido brutal Primer hat-trick Con el Liverpool Primer hat-trick En Premier League Que ya metí Que ya metí un hat-trick Ya con el Bueno con el Newcastle Que bueno metí cuatro goles Y aquí metí un hat-trick Ahora pero con el Liverpool Los tres en la primera parte En fin Las primeras partes Lo dije creo que Contra el Arsenal Se nos suelen dar mejor Que las segundas Por algún motivo No sé si es el cansancio No sé si es la confianza No sé qué es Este gol es muy típico De Hunter Se va escorando Se va escorando Y pap Luego le pega Con su pierna Con su pierna Buena Con su pierna derecha En este caso Avanzamos Y bueno La Premier está claro Que está muy complicada Ganarla Ya es que Bueno 10 puntos Nos acaba el Chelsea No sé si ha pinchado El City ganó Por ejemplo El United no sé si también El caso es que Es muy complicada Ganar la Premier League Ahora Porque nos acaban 10 puntos Sabéis Son 10 puntos Bueno Hola Karen ¿Qué tal todo? Sigue quedando Con los bordes del partido Es que esto sería Esto sería Dárselas de balotel Y en plan Voy a ganar El Balón de Oro Gracias por el gran apoyo Subo seguidores Y subo director técnico Y subo entrenador Por lo tanto Perfecto Guay del Paraguay Gracias Karen Por la pregunta Tan relevante O sea Bueno en fin Yo creo que me la hizo Porque decían Mira tienes que entrevistar Al jugador del partido Ya está Al menos Dile alguna pregunta Feliz por los 3 Feliz por los 3 puntos Yo creo que está bien ¿Qué dije? ¿Qué dije de mal? ¿Se quedaron en plan? ¿En serio? ¿Eso es lo que nos dice? Bueno No sé Es que Aquí cada uno Walker se cabrea Por la cara El Toro Y el Lili ese Que el Lili es francés En fin No sé Son un poco Un poco especialitos 110.000 Segunda oferta De patrocinio Ah bueno Pues no estamos tan lejos A lo mejor En la segunda oferta Me dejan cambiar De peinado No lo sé A lo mejor Una empresa de Pogba Dice pues mira Cinemática No 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 cinemática En fin Como ya os digo No me deja cambiar De peinado Ni nada por el estilo Es decir Solo me deja cambiar Las botas Y se acabó Y encima no me deja Cambiarlas Es decir Me deja cambiarlas En ese momento Donde elijo Victoria 1-03 Espero que Hunter Se mantenga sano Su familia Tiene historia Con las le... Cuidado Cuando veo un tweet De estos Me asusto Porque claro Cuando dicen algo De Inglaterra Da a entender Que nos van a convocar Dentro de poco Cuando dicen algo De que Liverpool Me quería recuperar También tuvieron razón Porque después me recuperaron Chicos Todo apunta Que Hunter Tendrá algo Con las lesiones No sé por qué Oh Que guapo tío Que guapo Que guapísimo Que guapo tío Que guapo Que pena que solo pusieron Esa imagen tan cortita Tío Que pena que solo pusieron Hostia Que guapo Felicidades a mi cliente Mi estaré a Alejander Por formar parte Del equipo de la semana De FUT Bueno De Ultimate Team Creo que esta semana Jugaste increíble Alejander Y mereces estar En el equipo de la semana De Esports FIFA Me encanta ver a Un jugador de Liverpool Seleccionado Para el equipo de la semana Felicidades Felicidades Tras impresionar esta semana Alejander fue uno De los primeros nombres En nuestra lista De EDLS O sea El equipo de la semana Alejander Oh El Liverpool Oficial Me escribe Me tuitea Alejander llega El equipo de la semana De Esports FIFA Felicidades Hashtag Uno de los nuestros Pues chicos Vale Me hizo gracia Porque me pusieron 75 de media Cuando tengo 71 Oh Dos puntos de habilidad No me había fijado Pues Claro ¿Qué podemos mejorar? Movimientos hábiles Hay tantas cosas Que podemos mejorar En realidad Yo Yo diría esto Movimientos hábiles Que son dos puntos Sea lo tonto Pues bueno Yo mejoraría Un poquito más En estado físico En defensa Lo dejamos para el último En pase también Para el último Tiros no Tiros en verdad Sería lo crucial Mejorarlo Y esto también Bueno yo creo que Primero esto Después Después esto Y después esto Porque en regate Ya hemos mejorado todo Tío De verdad Digo que no se ha contado Durar esta serie No se ha contado Durar este Este modo de historia Básicamente porque Ya hemos mejorado Casi todo lo que Podíamos mejorar En fin chicos Pues tenemos Entrenamiento de tiros Bueno pues Terminamos el entrenamiento De tiros Que como siempre La creación De estas oportunidades No me termino De acostumbrar tampoco Lo han cambiado Antes en FIFA 16 Era como más fácil Lo admito Y ahora pues bueno Le ha puesto un pelín más De dificultad Pero bueno Tampoco me parece mal Es decir Ahora mejoras más Pero bueno Entrenamiento es más difícil Pero mejoras más Lo cual es bueno También En fin En fin Me he fijado que en estos Últimos capítulos Han habido bastante Historia Es decir Hubo un momento En el Newcastle En el que jugábamos Más fútbol Y había menos historia Vamos a mirar Twitter A ver Un buen jugador Como Alejandro Debe estar En los once iniciales Siempre dice lo Siempre dice lo mismo Pero En fin Harry Kane Se llama Arroba Harry Kane Barra Barra baja FIFA Espero que seamos titulares Hoy amigo Me siento calculador Y necesito tu ritmo Bueno pues nada Partido contra El Tottenham Hotspur Vale 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 chicos Pues Vale Voy a jugar otro partido Vale Iba a terminar aquí Pero creo que es poco O sea Llevamos poco tiempo O sea Poco capítulo Para lo que ha habido Así que Vamos a jugar este partido Y sí que sí Que después de este partido Sí vamos a terminar 71 de media Ah sí Habíamos mejorado Madre mía No me acordaba En fin chicos Pues nada Partido ahora Contra el Tottenham Hotspur Que está décimo En la Premier League Vamos a ver ¿Cuál qué? Perdón Hunter Madre mía Hunter Madre mía Hunter Madre mía Hunter La que hiciste Para acabarla así Es que Quedó muy bonita Tío Había que haberla Le pegué muy fuerte Claro Dije Hay que Hay que ir a reventar Ahora hay que ir a meter gol Hostia tío Quedó muy bonito Para acabar así En fin Segunda que tiene Hunter En el partido Vamos Vamos Hunter Vamos Hunter Vamos Hunter Vamos Vamos Pégale Pégale Ahora sí Ahora sí Gol de Hunter Sí señor Sí señor Madre mía Esta es la jugadita de Hunter Perfecto O sea Es muy sencilla Te vas al otro lado del campo Empiezas a desbordar Y Hunter es que es un experto En el desborde Madre mía Cómo le pego a Hunter Perfecto Estaba calcada A la anterior jugada Que fallé Gol de Hunter Chicos Perfecto Llevamos 5 goles Sin 4 partidos Diría yo No metí contra el Swansea O 5 goles No metí contra el Swansea No metí contra el Arsenal Si metí contra el United Si metí contra el City Vale 5 goles en 5 partidos De momento La estadística Desde que he vuelto a Liverpool Es muy buena Chicos Madre mía El partido de Hunter O sea Hunter Ahora mismo está Yo creo que Bueno no Evidentemente no está La mejor parte de su carrera Pero hasta el momento Sí de verdad O sea Estoy en el Liverpool Estoy súper cómodo Ahora mismo jugando O Vilas Boas O sea que están Todos los entrenadores En la Premier aquí En fin Madre mía ¿Han destituido alguno? No no lo sé Porque a lo mejor Lo han puesto para nada Pero no creo que no Todavía es muy pronto En fin Fijaos 9 tiros Es que he podido meter No sé cuántos goles He tenido para hacer 4 Bueno 3 mínimo Pero Veis por ejemplo En el partido pasado Metí 3 goles En las 3 que En 3 que tuve Así medio claras Aquí he tenido Como 4 claras Pero claras Claras de verdad Claras para Hunter Evidentemente No solo contra el portero Y tal Aunque casi solo Contra el portero En fin chicos Partidazo de Hunter El mejor del encuentro Creo que toca Entrevista en zona mixta ¿Verdad? Ganó el Chelsea Empató el Chelsea Y ganó United A lo mejor A lo mejor la Premier No está tan complicada Buen trabajo Vamos a matar El gol de la victoria Que vas a dar por tu mente Cuando lo viste entrar Siempre es bueno Honrar la confianza De Siempre es bueno Honrar la confianza Un poquito Le vamos a hacer la pelota Vamos a hacer la pelotita Porque A ver Así nos pone más Y no nos quita Ha sido No De momento Estamos jugando La temporada Cargando al equipo No hombre No Dios Egocéntrico Total ¿Sabes? Con 17 años Voy a ir como parte De una unidad La pelota Que le estoy haciendo Al míster Está siendo descabellada Y así nos vemos 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 Mucho apreciado De nada Karen Buen día ¿Veis? Hay feeling Hay feeling Yo veo feeling Aquí entre estos dos ¿Qué? 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 Sí, Alex ha sido genial Para nosotros Uh He's got a lot de potencial He's got a lot de talent Uh He actually Reminds Myself Of me A little bit Uh No He's been doing Very well And hopefully He can Keep doing What he's doing And keep working hard And uh Yeah We're excited Bueno Han sacado ahí A Harry Kane A hablar Oye Que guapo De verdad Pues chicos Este capítulo Ha estado muy bien Respecto a Historia Y a todo No sé Me ha gustado ¿Pasó algo? No No ha pasado nada En fin chicos Pues vamos a dejar Este capítulo Por aquí Me ha encantado El capítulo Por todo O sea Sí Me ha encantado Por todo Básicamente Me ha encantado Por Por los tres goles Que he metido Al Hull City Por el partidazo Contra el Tottenham Es decir Me veo muy cómodo Jugando Lo cual es bueno Para Hunter Y bueno para todos Este niño Uno solo contra el Spurs Este resultado Tiene huellas Por todos lados Tiene sus huellas No sé qué Se referirá a mí ¿No? A Alejander En cualquier caso Lo he hecho del inicio Dejen que Alejander juegue Y el Liverpool Ganará los partidos Creo que Alejander hizo Un buen gol Y el día de hoy Comentario de Karen ahí Tirándole las puntas Al amigo Antes A lo mejor no A lo mejor Pero bueno No sé Me encanta ver Los jóvenes talentos Viendo goles Una victoria Merecía el día de hoy Me encantó ver el partido Mamá El día que me envías Un mensajito No sé Que no sea por Twitter Lo mismo Oye También estaría guay Para que no lo vea Todo el mundo Pero bueno En fin chicos Aquí terminamos Este capítulo Oye Hoy no sé Si van a haber Tres capítulos No lo sé Yo creo que sí ¿Vale? De todas maneras Creo que dejaré Por los comentarios El si va a haber Próximo capítulo Hoy ¿Vale? Mañana sí A ver evidentemente Siempre hay todos los días Hasta que termine la serie Va a haber como mínimo Un capítulo De este modo historia Pero hoy a lo mejor Hay modo carrera Y por lo tanto No sé si va a haber Tres capítulos Pero bueno Si veo que esto tiene Muchos likes Subiré el tercer capítulo Igualmente el capítulo 3 Seguramente lo vaya a grabar Así que en cualquier caso Si veo que hay Veo mucho apoyo En este vídeo Pues seguramente Madre mía Está pasando Vale Ya está Si veo que hay mucho apoyo En este capítulo Pues subo el tercer capítulo ¿Vale? De todas maneras Bueno si veo que hay mucho apoyo En este capítulo Subo el tercer capítulo ¿Vale? Después Y eso chicos De verdad Muchísimas gracias Por todo el apoyo Que está recibiendo esta serie De verdad Muchísimas Pero muchísimas gracias Y bueno Recuerda seguirme en Twitter Y en Facebook Si queréis estar al tanto De lo que ocurre en el canal Y recuerda dejar Tu pedazo de like Bueno chicos Un saludito Y adiós ¡Suscríbete al canal!